¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Y así es, en esta ocasión, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando sobre posibles secuelas o continuación de alguna manera de Jujutsu Kaisen. Ya que uno de los comentarios más recurrentes una vez que se anunció el final de esta historia es que parecía bastante apresurado. Sobre todo por el gran universo que Hege ha creado. Y es que directamente existe demasiado potencial para muchísimas historias. Es por eso que una de las preguntas más recurrentes es que sí creo que podría existir una secuela o un spin-off de Jujutsu Kaisen. Y si les soy honesto, yo creo que sí, sin problema podríamos tener un Jujutsu Kaisen Shippuden. Pero bueno, en este video estaremos hablando sobre toda esta situación, además de mencionar las posibilidades que creo que tendrían más fuerza para una posible secuela o spin-off de Jujutsu Kaisen. Y bueno, ya con todo esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, primero que nada quiero mencionar que había salido una noticia en la cual supuestamente Hege no quería secuelas o spin-off. Pero honestamente, al leer la entrevista, él no dijo nada al respecto. Simplemente confirmó que Shinjuku sería el final de Jujutsu Kaisen. Aunque también ese podría ser el inicio de Jujutsu Kaisen Shippuden. Y bueno, hablando de manera general, en cuanto a la Jump, yo creo que ellos estarían encantados de tener una continuación de Jujutsu. Sobre todo por el hecho de que están desesperados. Así es, como sabemos, varios de los grandes Shonen se están terminando. Obviamente sabemos que One Piece nunca terminará, pero bueno, el resto sí termina tarde o temprano. Y esta situación se ha hecho mucho más clara una vez que observamos el concurso que sacó la Jump con la necesidad de encontrar un nuevo Shonen de peleas. Ya que sí parece ser que con la finalización de varios de estos, la necesidad de un nuevo Shonen de peleas es muy grande. Y obviamente, si es que Hege llegara a proponer continuar Jujutsu Kaisen de alguna forma, creo que lo aceptarían encantados. Y bueno, ahora sí, una vez dejado esto en claro, vamos a hablar acerca de las posibilidades. Y yo creo que primero vamos a comenzar con uno de los spin-off más claros y que más hemos pedido. Así es el spin-off de la Era Ejan. Sin duda alguna, creo que muchos de los fans nos hemos dado cuenta que esta era tiene muchísimo potencial. Como para lograr tener su propio spin-off. Y si se preguntan por qué, es porque básicamente esta era fue nombrada por el propio Hege como la Era Dorada de la Hechicería. Así es el momento de la historia donde las batallas más impresionantes ocurrieron. Además de que también la hechicería comenzó su desarrollo descubriendo una gran cantidad de técnicas que se conocen hasta la actualidad. Y claramente, una época como esa sería espectacular que pudiéramos observarla de la mano de un spin-off. Y bueno, directamente la idea general de esto sería tener a Tsukuna como protagonista. Y es que hay muchísimas razones para ello. Número uno, que sabemos que Hege ama a Tsukuna. Por lo que creo que estaría encantado en que su nueva historia se enfocara en él. Por otro lado, también algo que nos ha llamado mucho la atención a todos. Es que a pesar de que Tsukuna se colocó como el más grande villano de Jujutsu Kaisen. Hege no quiso mostrarnos su pasado. Es decir, conocemos algunos acontecimientos al respecto. Pero honestamente no tenemos la información. Y no es que podamos interpretarlo de alguna manera. Es que directamente hay muchísimas cosas que no se nos dijeron acerca de Tsukuna. Y sin duda algunas, sería extremadamente interesante que pudiéramos conocer de mejor forma. Cuál es el pasado y las motivaciones de Tsukuna. Ya que honestamente, si lo dejamos como está ahora. Básicamente Tsukuna sería malo porque sí. Y a pesar de que sí pueden existir villanos de ese estilo. Honestamente a mí nunca me han gustado. Y no me gustaría que Tsukuna fuera uno de ellos. Y es que directamente explorar la historia de Tsukuna nos daría muchos acontecimientos importantes. Como comenté en un principio, el porqué de sus motivaciones. De hecho en este punto todavía no tengo muy claro qué es lo que quería Tsukuna. Solo caos y destrucción, demostrar que él es el más fuerte o encontrar a un rival digno. Honestamente las acciones de Tsukuna son algo confusas. Y directamente mostrar un pasado podría ayudar a resolver todo este asunto. Además, algo que también Tsukuna demostró en su batalla contra los hechiceros. Es que directamente él evoluciona conforme combate. Por lo que sería muy interesante que pudiéramos ver esto en un spin-off. Es decir, cómo es que Tsukuna fue creciendo. Ya que puedo comprender que Tsukuna tenía un enorme potencial para la hechicería desde el momento de su nacimiento. Pero tampoco creo que lo supiera todo desde el día que nació. Supongo que él tuvo que ir aprendiendo poco a poco. Tal vez tuvo algún tipo de maestro. O por otro lado simplemente fue aprendiendo gracias a la experiencia en diferentes combates. Y es que si esto fue así, podríamos tener un camino de Tsukuna enfrentándose a diferentes rivales cada vez más poderosos y aprendiendo de ellos. Hasta el momento en el que alcanzó el título del Rey de las Maldiciones. Siendo una amenaza que prácticamente nadie podía enfrentar. Y que directamente incluso los hechiceros comenzaron a desarrollar técnicas y estrategias para derribarlo. La verdad es que esta historia tiene mucho potencial en ese aspecto. Y es que también uno de los problemas que comentamos en directo con respecto a un posible spin-off. Es que si Tsukuna fuera el que conocemos actualmente. Pues básicamente no habría ninguna pelea interesante. Porque Tsukuna tendría el potencial para masacrar a todos. Pero como lo menciono, tal vez Tsukuna fue creciendo poco a poco a lo largo de su historia. Imagínense que es algo así como Garou. Es decir, que a pesar de que en algunas batallas quedaba completamente destrozado. Poco a poco fue evolucionando hasta alcanzar el nivel que conocemos actualmente. La verdad es que eso es algo que me encantaría ver. Por otro lado también hablando precisamente de estas batallas interesantes. Sabemos que de alguna manera existió una rivalidad entre Ángel y Tsukuna. Al cual incluso se le llamó el Caído. La verdad es que todo esto no quedó aclarado. El por qué se le llegó a llamar el Caído. Además si realmente Ángel pudo ser un rival para Tsukuna. Y es que habría sido muy interesante ver un combate real de estos dos. Ya que sabemos que básicamente Hana fue un herfeo total para Ángel. Del cual nunca pudimos ver su verdadero potencial. Además de que también hay que recordar que en la era Eiyan. existieron dos familias extremadamente poderosas. Siendo el clan Sugawara y Fujiwara. Los cuales formaron clanes legendarios. Que en múltiples ocasiones llegaron a enfrentarse a Tsukuna con todo su poder. Obviamente reconociendo a final de cuentas que no podían con el Rey de las Maldiciones. Pero aún así. Ver a los líderes de estos clanes se enfrentando a Tsukuna. Y posteriormente siendo destrozados. Creo que podría ser algo increíble. Y respaldando el hecho de que las batallas de Tsukuna. Probablemente en el pasado también fueron bastante complejas. Hay que recordar que él es un especialista usando la técnica inversa. ¿Y cómo lo sería si nunca jamás había tenido que usarla? Yo supongo que Tsukuna en algún tiempo. Tuvo rivales que sí llegaron a dañarlo extremamente. Pero aún así. Él desarrolló una de las mejores técnicas inversas que existen. Gracias tal vez a los rivales que tuvo que enfrentar en aquella época. Pero bueno. Además de relaciones en cuanto a combate. También podríamos ver relaciones un poco más cercanas a Tsukuna. Como por ejemplo algo que llamaría mucho la atención es Uraume. Es decir. ¿Cómo es que Uraume se volvió el sirviente de Tsukuna? ¿Cómo lo conoció? ¿Y cómo es que Tsukuna llegó a aceptarla? Ya que sabemos que a Tsukuna no le importa a nadie. O prácticamente no acepta el amor de nadie. Ya que si no también habría aceptado a Yorosu. Por lo que está claro que Uraume debía tener algo especial. Y así es debido a que Jeje también se saltó su batalla con Hakari. Pues tampoco pudimos ver esto. La verdad es que ver el origen del fanatismo de Uraume con Tsukuna. Podría ser extremadamente interesante. Y bueno por otro lado también. Hablando de estas relaciones. Creo que lo que más se ha quedado de ver en este punto. Es conocer la relación que existe con Kenyaku y Tenjen. Ya que si pareciera ser que estos dos estuvieron involucrados con Tsukuna en el pasado. Siendo que se nos ha confirmado que Kenyaku y Tenjen eran amigos anteriormente. Además de que como sabemos. También Kenyaku fue el responsable de ayudar a Tsukuna. A convertir su alma en objetos malditos. Para así transferirse a las próximas generaciones. Y es que también este hecho no ha quedado tan claro. Es decir el por qué Tsukuna decidió convertirse en objetos malditos. Sabíamos que existía el rumor de que Tsukuna fue derrotado. Pero a final de cuentas estos solo fueron mentiras. De cualquier manera si tendríamos que saber el por qué Tsukuna tomó esta decisión. Y qué tan cercano era Kenyaku a Tsukuna. Y si también es que Tenjen y Tsukuna llegaron a conocerse. Ya que hay que recordar que Kenyaku molestaba un poco a Tenjen en el hecho de que se parecía a Tsukuna. Como si Tenjen también fuera consciente de lo que a Tsukuna le había pasado. La verdad es que la relación de estos tres personajes en la era Eiyan. Es uno de los factores clave de Jujutsu Kaisen. Y me extraña honestamente que no se haya mostrado nada al respecto. Obviamente quedan tres capítulos y es posible que se libere más información sobre esto. Pero siendo honesto creo que sin problemas se puede adaptar un spin-off de toda esta historia. Y tendría un potencial realmente impresionante. Así es GG aprovecha la oportunidad. Pero bueno ahora sí una vez que hablamos de este posible spin-off. Que de verdad es de mis candidatos más fuertes. También ahora pasemos a hablar acerca de la posible secuela de Jujutsu Kaisen. Lo cual sería directamente una continuación de la historia original. Y es que también hay muchísimas posibilidades al respecto. Aunque en este punto tenemos que hablar un poco del salto temporal. Ya que sí también hay varias posibilidades con respecto a cómo desearías continuar la historia. Ya que por ejemplo podrías continuarla directamente de donde se quede la primera parte. Podrías tener un time skip de algunos años. O también saltar el tiempo muchísimo más para que haya una serie de nuevos personajes. Pero bueno vamos a analizar todas estas opciones. En primera instancia como mencioné una de las opciones más fáciles es una continuación directa. Es decir que GG se tome un descanso y posteriormente diga va a salir Jujutsu Kaisen parte 2. Y bueno en este caso tendríamos que seguir las aventuras de nuestros protagonistas que ya conocemos. Tal vez con algún pequeño salto temporal pero todavía siguiendo su vida de estudiantes. Tal vez de segundo o de tercer año. Y es que hay que recordar que directamente parece ser que al final de Jujutsu Kaisen se estará formando un nuevo mundo de la hechicería. Con nuevos líderes y nuevas condiciones. Y básicamente esta segunda parte tendría que mostrarnos como estos nuevos líderes se adaptan al nuevo mundo creado. Tras la desaparición de Goyo, Kenyaku, Sukuna y Tenjen. La verdad es que sin duda estabilizar todo este mundo podría ser una problemática interesante. Ya que hay que recordar que en Jujutsu Kaisen normalmente siempre se busca el equilibrio. Y el hecho de haber eliminado a Sukuna el rey de las maldiciones. Y también a Tenjen aquel que mantenía las barreras en Japón. Sin duda alguna podría traer una gran cantidad de cambios. Tal vez ante la muerte de Sukuna una nueva maldición comience a generarse. Para suplir la oscuridad que dejó vacante Sukuna. También algo que se me hace muy interesante. Es que tal vez debido a que el poder de la hechicería creció en demasía. Es decir ahora tendríamos a muchísimos personajes de grado especial y de alto calibre. Tal vez las maldiciones también comenzaran a aumentar su poder. Imagínense que tuviéramos un efecto One Punch Man. En el que las maldiciones comienzan a surgir cada vez más rápido y cada vez siendo más poderosas. De esta manera también en esta segunda parte se podría abordar la temática de las maldiciones. Que fue planteada en Jujutsu Kaisen pero que no creo que lleguemos a una resolución. Y esto es el cómo eliminas las maldiciones de manera definitiva. Ya que si tanto Yuki como Getou tenían una solución. Pero a final de cuentas ninguno de ellos pudo lograrlo. Y es que hay que recordar que Yuki básicamente quería eliminar la energía maldita de la humanidad. Algo así como que todos sean como Maki o Toji. Y por otro lado Getou quería acabar con todos los humanos que no podían controlar su energía maldita. Ya que los hechiceros no producen maldiciones. Así es básicamente estas serían las dos formas de lograr la eliminación de las maldiciones. Y bueno hay que recordar que Yuki no pudo lograr la primera parte. Básicamente porque Toji murió. Pero en este momento tenemos a Maki. Por lo que una vez más la investigación sobre la energía maldita y los humanos podría reiniciarse. Aunque obviamente tendría que ser otra persona quien realice esta investigación. Por otro lado también otro de los temas que creo que si o si se van a quedar pendientes. Y obviamente podrían ser una problemática para el futuro. Son los países extranjeros. Ya que hay que recordar que precisamente Kenyaku provocó a todas las naciones del extranjero. Informando que Japón tenía una energía bastante grande de las cuales ellos no disponían. Y que básicamente un hechicero como Goyo podía alimentar a un país completo. Así que sin duda alguna el hecho de que esas potencias conozcan acerca de la energía maldita. Y también que no hayan podido lograr nada en su ataque. Siendo que realmente perdieron a todos sus soldados. No creo que esos países se queden con los brazos cruzados. Por lo que a final de cuentas un ataque posterior de esos países a Japón. Comenzando una especie de guerra por la hechicería. También es una opción bastante interesante. Y es que hay que recordar que la razón por la que Japón es especial con respecto a otros países. Es básicamente por las barreras de Tenjen. Pero si es que los otros países logran replicar algo similar a las barreras de Tenjen. También ellos podrían ir aumentando su energía maldita. Y crear maldiciones poderosas. La verdad es que una amenaza del extranjero podría ser bastante viable. Obviamente otra de las tramas que también podrían involucrarse en este punto. Es que tengamos a nuevos alumnos de primer año. Como dije tal vez Yuji y los demás ya sean de segundo o de tercero. Pero ver a nuevos alumnos integrarse a la escuela podría ser genial. Ya que ahora nuestros protas tendrían que actuar como senpais. Y dirigir a esta nueva generación tal como Goyo lo hizo en su momento. Y hablando precisamente de nuestros protas. Es decir Yuji y Megumi, Novara y los demás. Algo que también sería muy interesante de ver. Sobre todo del lado de Yuji y Megumi. Es que pudiéramos verlos en su Prime. Y es que lamento decir que parece ser que no lograremos ver. Cuál es el máximo potencial de estos dos personajes. Debido a que en primera instancia sabemos que Yuji prácticamente podría convertirse en un Sukuna 2.0. Teniendo un potencial realmente impresionante para las técnicas malditas. Desplegando un dominio prácticamente a la primera. Así que sin duda alguna Yuji podría convertirse en el hechicero más fuerte de todos. Y por otro lado también no sabemos cuál será el estatus final de Megumi. Ya que a pesar de que supuestamente Majoraga está perdido. Hay que recordar que Megumi pudo utilizar las 10 sombras una vez más. Así que no sabemos qué es lo que habrá pasado con esa técnica. Está la teoría de que directamente Megumi logró asimilar a Tenken en las 10 sombras. Esto podría ser interesante ya que gracias a ello tal vez habrá podido revivir la técnica. Utilizando a Tenken como su nuevo Majoraga. La verdad es que el potencial de las 10 sombras realmente es interesante. Ya que también otra cosa que se nos quedó a deber en la historia. Y creo que no lo veríamos hasta una posible segunda parte. Es la expansión de dominio de la técnica de las 10 sombras. Creo que eso me habría encantado verlo. Y precisamente hablando de dominios faltantes. Pues el dominio de sangre también es algo que se quedó pendiente. Sobre todo la técnica de sangre en general. Creo que pudo llegar a tener mucho potencial. Pero a final de cuentas no vimos mucho sobre ella. Y creo que con el debido tiempo. Yuji podría dominar esta técnica a niveles realmente elevados. Así es ver a Yuji y Megumi en su prime. Creo que sería algo espectacular. De cualquier manera dirigiéndonos a este mismo ámbito. También una posibilidad interesante. Es que pudiéramos tener un time skip más largo. Ahora sí siendo prácticamente Jujutsu Kaisen Shippuden. Ya que gracias a esto podríamos tener a Yuji y a Megumi. Y ya no como alumnos. Sino que para cambiar un poco el rol. Ahora directamente ellos serían maestros. Así es y al igual que Goyo podrían tener a sus discípulos. Y bueno otro factor que también podríamos ver. En caso de tener este time skip. Es que básicamente nuestros protas ya podrían tener sus propios hijos. Y tal vez ellos también podrían formar parte fundamental de la historia. Así es al más puro estilo de Boruto. Y otras historias que hemos visto. Como los cuatro jinetes del apocalipsis. Ya que sí independientemente de quién sean las parejas. Pues directamente la próxima generación podría ser bastante poderosa. De hecho un time skip más largo me gustaría un poco más. Ya que podría dar chance a que todas las problemáticas que mencioné antes. Se desarrollen de mejor manera. Es decir si las maldiciones van en aumento. Que esto sea algo que se desarrolló con el tiempo. Igual si en el extranjero están planeando atacar Japón. Pues sería mejor que hayan pasado varios años. Para que su plan de ataque sea mucho más elaborado. Y no solamente lanzarse a lo tonto. Si han pasado varios años creo que se puede justificar de mejor manera. Que las amenazas se hayan desarrollado mucho más. Además de que como comento. Así podríamos cambiar el rol de Megumi e Itadori a ser maestros. Lo cual creo que podría quedarles bastante bien. Y como ya mencioné ahora podrían tener a sus propios protegidos. Tal vez al igual que Goyo deseando que aparezca alguien que pueda superarlos. Y precisamente hablando de la nueva generación. Creo que algo que sería muy interesante de ver. Y que ya he mencionado en otros videos. Es que directamente los seis ojos puedan regresar de alguna forma. Y que también el alma de Sukuna pueda volver. Ya sabemos que ambos casos son posibles. Esto debido a que los seis ojos han vuelto en múltiples generaciones. Y a que las almas en Jujutsu Kaisen pueden llegar a reencarnar. Tal como pasó con el hermano de Sukuna y Jin Itadori. Por lo que básicamente estos dos aspectos podrían ser posibles. Sobre todo como comenté. Si es que tenemos un time skip mucho más largo. Para tener a Yuji y Megumi adultos. Creo que podría ser interesante que viéramos ahora a estos dos personajes. Entrenando a lo que sería alguien de seis ojos. Y la reencarnación de Sukuna. De hecho algo que me comentaron en el video pasado. Y honestamente me encantó. Es que sería poético que Megumi terminara entrenando al nuevo hechicero de los seis ojos. Mientras que Yuji a final de cuentas. Elija a la reencarnación de Sukuna. Se imaginan que cada uno comienza a entrenar a su propio discípulo. Y en algún futuro estos dos incluso se enfrentan una vez más. La verdad es que esa historia me encanta. De hecho hablando un poco de los seis ojos. Algo que me sonó interesante. Es que imagínense que ahora los seis ojos directamente funcionen como villanos. Ya que si imaginamos que los seis ojos funcionan para lograr el equilibrio en el mundo de la hechicería. En este caso también podrían equilibrarlo. Pero hacia el lado negativo. Ya que si tal vez al existir tanto poder por parte de los hechiceros. Los seis ojos ahora elegirían a alguien que restaure el equilibrio para las maldiciones. Y aunque esto suena a locura. Sin duda alguna podría ser bastante genial. Y bueno también hablando de estas futuras amenazas. Pues creo que al regresar los seis ojos también Kenyaku podría estar involucrado. Se imaginan que a final de cuentas en la primera parte se nos muestra que Kenyaku de alguna forma sobrevivió en otro cuerpo. Tal vez en Takaba, Megumi, Yuta o Itadori. La verdad es que creo que uno de los personajes que muchos consideramos que se ha desperdiciado demasiado es Kenyaku. Pero si a final de cuentas se nos muestra que este sobrevivió para seguir maquilando su plan para el futuro. Creo que podría aportar demasiado a una futura historia. Hay que recordar que de cualquier manera Kenyaku se especializa en esto. Es decir en sobrevivir y seguir intentando lograr su ambición. En este caso siendo la maldición suprema que no alcanzamos a ver. La verdad es que me moriría de ganas de ver una secuela de Jujutsu Kaisen a este estilo. Y bueno por otro lado como comenté antes. El tercer escenario para la secuela sería básicamente olvidar un poco a los personajes protagónicos. Y dar un salto temporal mucho más grande. Ya que si precisamente hablaba acerca de los seis ojos y la reencarnación de su cuna. Pero creo que el hecho de que se de tan rápido podría ser un problema. Así que tal vez si quieres tener a estos dos personajes como protagonistas. Pues podría saltar unos 100 años al futuro. Donde ya ninguno de nuestros hechiceros continúe con vida. O tal vez alguno que otro que se convierta inmortal al final. Ya que si como comenté en videos anteriores. Necesitamos un nuevo Tengen. Así que tal vez habría algunos candidatos para tomar este lugar. Y bueno ese nuevo Tengen si podría cumplir el rol de conectar el pasado con el futuro. Pero como dije en este caso los protas podrían ser una vez más los seis ojos y su cuna. Además de que también si le das más tiempo a la historia. Así ya no hace sufrir tanto a nuestros protas. Ya que si ellos siguen protagonizando la historia. Seguro GG se va a encargar de hacerlo sufrir mucho más. Y honestamente no sé si quiero seguir viendo eso. De cualquier manera también el hecho de dar un salto temporal mucho más grande. Podría ayudar a que de igual forma viéramos el regreso de algunas otras maldiciones. Como lo sería el propio Majito. Que sabemos que iba a volver tarde o temprano. O también las maldiciones elementales. Y bueno volver a ver estas amenazas un poco mejoradas. Creo que también podría aportar mucho a la historia. Pero bueno básicamente estas son todas mis opciones. Para una posible secuela o spin off de Jujutsu Kaisen. Y como ya lo comenté antes. La verdad es que el universo que GG creó es demasiado amplio. Y con muchísimas posibilidades. Y honestamente a mí sí me encantaría ver un spin off de la era Eiyan. Creo que hay potencial en esa historia. Y GG no sé si a propósito nos ha dejado con demasiadas incógnitas. De lo que pasó en esa época dorada de la hechicería. Aunque también debo admitir que ahora que estuve hablando con respecto. A Megumi e Itadori como maestros me encantó la idea. Creo que podría ser muy interesante un Jujutsu Kaisen Shippuden. Y como mencioné creo que me gusta un poco más el time skip largo. Donde veamos a Yuji y Megumi ya más adultos en su prime. Algo así como conocimos a Goyo en este punto. Creo que podría ser algo brutal. Se imaginan que como mencioné antes. Yuji llega a cumplir la promesa majito. Y lo destruye otra vez a pesar de que este ha renacido. Creo que eso sería increíble. Pero bueno ahora sí. De esta manera hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Les gustaría una secuela de Jujutsu Kaisen tras el final. Obviamente falta ver qué es lo que nos depara en estos últimos tres episodios. Pero aún así creo que el potencial todavía sigue bastante latente. Y vamos a ver qué es lo que GG decide hacer. De cualquier manera ahora sí hemos terminado con el video. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roland, Lucas Campodonico, 089, Maxi de Beyonderlauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo Elduzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.